Duele la cintura, duele la espalda, la vista se acaba. Por los últimos 30 años, esta ha sido la vida de María del Carmen Hernández. La aguja y la tela son su sustento, una historia que empezó cuando quedó embarazada. Si yo hubiera seguido estudiando, yo hubiera escogido ese camino como diseñadora o algo así. Porque desde el momento en que mi hija, supe yo que estaba embarazada de mi hija, empecé a hacer vestiditos, zapatitos. Al año de nacer su hija, lamentablemente, su esposo decide terminar la relación. Y en 1990, al verse sin un centavo María decidida, cruzó para el norte. La gente que iba de aquí para allá decía, allá se gana en dólares, allá la gente no sufre, allá se gana un dineral. Su primer destino al llegar a Estados Unidos, dice, fue Los Ángeles, California, a un cuartito cerca de la Placita Olvera. Ahí duró tres meses viviendo en condiciones deplorables. Sin bañarme, solo lavándome el pelo por la noche con un vasito de agua en los lavamanos, limpiando mis partes íntimas con un pedazo de tela. En su intento por mejorar y ahorrar dinero, se une a otras compañeras costureras. Éramos como diez muchachas. Un baño, una cocinita, un clóset. Y ahí dormíamos, nos acomodábamos. ¿Cuánto le pagaban en aquel entonces? ¿Lo recuerda cuando inició el abuso? No, claro que yo recuerdo, eso nunca se me va a olvidar. Yo llegué trimeando, planchando, y el patrón solo me daba 20 dólares a la semana. Abuso. En aquel entonces, lo que recibía como pago por pieza, dice, era una vil miseria. Dos centavos. Pegaron leibón dos centavos en aquel entonces, dos centavos. La bastilla de una playera, de una manga, eran cuatro centavos. La explotación salarial y laboral fueron por años como un pedal de una máquina de coser que no se detenía. Ella recuerda un abuso en particular que jamás olvidará. Fue cuando un coreano nos encerró y dijo, el trabajo tiene que salir porque si no, no va a haber dinero para pagarles. Hartas de la explotación textil, María y cientos de trabajadores más vencieron su miedo, alzaron su voz. Y de la mano de la senadora María Elena Durazo, comenzaron una larga batalla. Trabajar en cualquier lado, ganando lo que es un salario justo. Y en medio de la pandemia, luchamos, fuimos a Sacramento, anduvimos con la senadora Durazo, hicimos marchas, hicimos todo. Y yo siempre decía, hay una luz de esperanza. Y esa luz precisamente brilló más que nunca cuando el 27 de septiembre del 2021, el gobernador Gavin Newsom convierte en ley la propuesta SB62. Una ley que hizo historia porque más de 45 mil trabajadores de la confección en el Estado Dorado dejarán atrás el pago por pieza para recibir pago por hora. Hoy María del Carmen Hernández dice estar cansada, pero muy agradecida. Yo llevo 30 años en la costura ahí y mis manos son estas. Mi vejez es esta. Toda una vida aquí, 30 años, cosiendo sueños.